El que siempre siento que flores Miro las orillas, se me ha hecho tarde ¿Cuá? ¿Cuá? Miro las orillas, se me ha hecho tarde No vamos a llegar Se me ha hecho tarde, ahora me empieza a pinchar Yo quiero ir al club a fumar Con mis colegas Kish, 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 kish Vamos al Wabtake Te mete una, dos y tres Y te da calambre, vaya, a ti tienen el ojete Eh, ese no te ha puesto el tema en el MP3 No leen W Nuestros ADJ no leen W No me tires de la lengua Negra 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 Sigo haciendo rap para limpiar mis penas Mis penas Sigo bebiendo birra para ahogar las nenas Nena Sigo haciendo tema del temita que te quema Que te quema Encerrado en mi puto cuarto esperando la condena Estoy limpio Morena La única condena que yo tengo es que me muera La única que tú tienes prima es que te muerda Y que te arranca el cuello Morena te consuelo Y tan chulo que soy Yo soy Su propio mecena Decenas de millares Yo tengo trentenas No De ponedas Yo Decenas de millares Tengo de nenas Que me ronean Que me ronean Yo Tengo una loquita que me llama Una loquita que me chana Tengo una muñequita que me ama Pero yo sola me te quiero la rihana Pussy, taiga, pussy, air Matarme lana Niña mala Puta niña mala No voy a dejarme engañar, hermana Vete pa' tu puta cama Yo soy pura lana No merezco la rihana No merezco la rihana No me voy a dejar engañar, hermana Vete pa' tu puta cama No merezco la rihana